saludos amigos en este video voy a hablar voy a darle algunos tips algunas recomendaciones para evitar o por lo menos minimizar el problema este que se denomina en ingles TPN y que en castellano es el problema de denominación topológica rápidamente les digo que este es un problema que surge cuando tenemos una forma que que tienes digamos caras, aristas, vértices y que se modifican antes de la modificación cada una de estas geometrías tiene unos nombres internos y cuando se hace la modificación lo más seguro es que los nombres internos cambien y eso causa inconvenientes no voy a hacer una definición más extensa de esto sino que me voy a a concretar a un problema y voy a hacer que surja un problema de estos de denominación topológica y lo voy a superar y luego voy a causar otro en esta primera parte bueno vamos a hacer algo sencillo vámonos al banco de trabajo partizan ya estamos acá y voy a crear y voy a crear vamos a ocultar esta parte de acá y voy a crear un cuerpo ok en ese cuerpo creo un croquis y lo voy a crear en el plano que viene bien y ahora en ese plano aquí llega un rectángulo rápidamente todos sabemos hacer esto y ese rectángulo lo voy a instruir en la dirección de z y aquí está y vamos a ver que tenemos acá esto desde aquí tenemos eso ok bueno digamos que yo quiero que aquí haya un saliente cilíndrico una manera cómoda de hacerlo es seleccionamos la cara allí creamos un croquis y ahora vamos a colocarle aquí una circunferencia cerramos y extruimos extruimos acá ok ahí tenemos bien bueno esto es esto es digamos que esto sea el diseño pero vamos a suponer por un momento que digamos cunchar se me olvidó porque quiero colocarle un hueco a esta parte entonces la forma sería irse al croquis en el croquis de que era solamente un rectángulo crearle una circunferencia ¿está bien? ok antes de esto antes de hacer esa modificación que va a hacer que surja el problema vamos a ver algo por acá yo voy a irme para acá y voy a ver en qué plano fue que dice el croquis este que está acá vamos a mostrarlo vamos a ver por esta región de acá y fíjense cuando yo acerco allí allí dice sin nombre que es el nombre del documento punto body punto part y dice cara 1 esta es la cara 1 y así podemos ir identificando los nombres internos de cada una de las caras también de los vértices y digo de los de los bordes y de los vértices ok entonces esto está ahora en la cara 6 ¿bien? y desde allí se hace esto yo voy a hacer lo siguiente yo voy a crear mi diseño así con un orificio aquí a ver qué sucede oculto esto presento esto y voy a editar esta parte ok y aquí voy a crear una circunferencia de un radio menor que el anterior sobre todo para diferenciar y voy a excluir voy a excluir no voy a hacer esta parte de acá fíjense que tengo lo que quería pero si se dan cuenta aquí hay un signo de interrogación y entonces allí dice en la instrucción esta dice que el resultado fue que dice que resulta en sólidos múltiples y que esto no está apoyado en este momento ¿está bien? cada vez que tengamos un par de esa en un cuerpo tenemos que tener todo debe formar parte de un solo cuerpo no puede haber una parte por acá y otra parte separada ajá y ahora recuerden que cara era esta ¿no? la cara donde habíamos creado el croquis este ¿sí? este croquis estaba a los cuatro antes del tiempo lo quería pero esto era la cara 6 ¿sí? y ahora resulta que si vienen para acá esta cara esta cara de aquí es la cara 7 entonces esto quiere excluir en la cara 7 pero fíjense donde quedó ahora el croquis en una cara que va a ser esa de allí ok esto es un problema este es justamente lo que surge de el problema de el problema de denominación topológica pudo haber sucedido también dependiendo de como yo haya hecho esto que el saliente cilíndrico quede por acá o quede por acá pero lo que sí es que entonces el control que teníamos del diseño ya se pierde vamos a ver una forma de evitar este problema entonces yo voy a borrar esto y esto y esto también entonces es más vamos a modificar esto para que quede como como lo teníamos inicialmente salimos acá y ahí tenemos ahora yo voy a crear otro croquis ¿sí? pero quiero ahora que me resulte con el saliente cilíndrico y sin que se rompa el el diseño entonces yo lo que voy a hacer primero tengo ya el cuerpo está seleccionado está activo creo el croquis y lo voy a crear en el plano base el mismo donde está este de acá de allí voy a crear en este croquis que es el que tengo por ahí ahora aquí voy a crear el la circunferencia que me va a permitir el cilindro ahí no se ve ¿por qué? porque esta cara es la cara vamos a decir de arriba y esto está en el plano aquí ¿está? ok me salgo de acá pero eso eso no me va a causar el efecto que yo quiero la única forma sería que el saliente la altura del saliente supere la altura de esto de acá ¿no? para que empiece desde abajo y llegue hasta arriba no lo voy a hacer así lo que voy a hacer es lo siguiente ya fíjense que cuando seleccionamos le damos un clic aquí a esta destrucción aquí podemos ver las propiedades y una de las propiedades es justamente la longitud yo quiero que este croquis que tengo aquí esté justamente en esta cara como lo tenía inicialmente pero no lo voy a hacer directamente sino por un un desvío acá entonces me vengo para acá y esto en las propiedades de esto me voy a ir a donde dice la desviación de este adjunto y le voy a decir que en el eje Z suba yo lo pudiera subir aquí manualmente pero eso no es lo más apropiado lo que voy a hacer es decirle que suba ¿cuánto? bueno path ¿sí? que es el único path que está allí y le voy a decir longitud ¿ok? cuando le digo ok entonces queda justo donde lo quería bien y ahora esto lo puedo extruir ¿cuánto lo voy a extruir? lo que me parezca fíjense que la longitud de esta extrusión y el de la otra aquí son independientes ahora bueno esto se parece a lo que teníamos al principio del video ¿sí? pero yo lo que voy a hacer ahora vamos a modificar el croquis para que tenga el agujero que teníamos al principio que teníamos luego de haber desarrollado un poco el diseño entonces una circunferencia de radio pequeño aquí cierro y tengo mi mi diseño y no se ha roto nada todavía vamos a ver que pasa si si logramos romper esto entonces yo le voy a cambiar por ejemplo si yo ah bueno también fíjense que otra vez esta cara allí dice que esta es la cara 5 esto inicialmente era la cara 6 ahora es la cara 5 ¿ves? ok vamos a ver que pasa ahora si yo le cambiara vamos a decir la altura la longitud a esta extrusión vamos a cambiársela de 10 vamos a cambiársela a 3 fíjense que se mantiene en los parámetros esta propiedad la uso como parámetro y me está funcionando está funcionando porque la forma de mi de mi de mi diseño la mantengo a discreción particular ¿está bien? ahí está ¿qué es lo que tengo ahora? bueno tengo un croquis más robusto que el que tenía anteriormente ¿y por qué es más robusto? bueno una de las razones es porque yo estoy haciendo referencia no a lo que se puede modificar sino a algo que es más más fijo que son justamente los planos estos XYZ estos planos notables y estos planos no van a cambiar claro yo pudiera hasta rotar esto pero si si esto rotara o lo moviera bueno con eso se va a mover eso se va a mover toda la estructura y el diseño se va a mantener entonces ¿cuál es la recomendación aquí entonces? bueno que apoyemos lo que necesitamos apoyar en entidades fijas, constantes de esa manera tenemos un le agregamos, vamos a decir robusteza a nuestro diseño otra cosa, aunque este diseño es más robusto que el anterior, eso no significa que esto tenga una robusteza infinita de hecho hay que irse haciendo de de estrategias para hacer nuestro diseño lo robusto que decidamos que seamos nosotros los que decidamos cuán robusto va a ser el diseño y que no sea aplicable ok, por ejemplo si yo quise, esto se puede romper de que forma se puede romper este diseño por ejemplo, vamos a ver acá fíjense que ahí está el croquis en la base de esa caja si yo bajara, esta es la altura de esto vamos a dar las propiedades aquí vamos a colocarlo así y ahora lo que voy a hacer es selecciono esto y voy a bajar esta parte de acá si yo la bajo vamos a decirle a menos 3 fíjense, recuérdense cuánto es en la longitud de esa extrusión son 10 milímetros entonces desde menos 3 si le sumo 10 llegaría hasta 7 y resulta que el otro croquis esta tiene la coordenada sería la coordenada Z cuando yo le doy aquí fíjense acá en este lugar cuando le doy aquí para que se actualice entonces se rompe ¿está? se rompe esto pero es por lo que le estoy diciendo ok yo voy a dejar esto hasta acá y les voy a sugerir como ejercicio que ubiquen una forma de aumentarle ese grado lo robusto a este diseño ¿está bien? yo voy a hacerlo en el siguiente video pero por ahora se los dejo como se los propongo como ejercicio bien entonces vamos a cerrar esto para que quede como estaba aquí en cero y ahí tenemos esta parte entonces de todas maneras ¿cuál es el consejo final aquí antes de cerrar esto? bueno que controlemos que nos hagamos de estrategia para controlar cuán robusto queremos nuestro diseño y que si si no es tan robusto pero que sea por nuestra decisión y no porque hicimos un mal diseño sin un control premeditado bueno eso es todo lo que les tengo por ahora si les ha gustado esto los invito a que se suscriban al canal a que le den a la campanita para que youtube les avise pulgar arriba y sobre todo a que compartan saludos y nos vemos en el próximo video hasta luego un saludo